¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Báilales, diputados! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Y qué bonito es lo que visita! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Ahí se va aquí, amigos! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La venta de cruz quemada Eso La venta de cruz La venta de cruz quemada 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 Y Quisiera ser gorrioncillo Y cantar en tu ventana Para que dijeras ven Y acomodate en mi cama Quiero hacerte mía mujer Tan siquiera una semana Vuela, vuela, voladora, vuela, se para Vuela, voladora, pero se para Parece que sí, parece que no Vuela, vuela, bueno, quiello, pues quiero yo Parece que sí, parece que no Tongo a mi la mano que me caigo yo Parece que sí, parece que no Vuela, bombesito, que lo quiero yo Bueno, y para toda mi gente de Teguixingo Y arriba Teguixingo Que bonito, para los novios, para Juan y Sandra Mil felicidades, la familia Huachín Se llama el son del torito ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Y mi gente de Cerro Gordo! ¡Y mi gente de Cerro Gordo! ¡Y mi gente bonita de Cruz Quemada! ¡Y mi gente de Cerro Gordo! ¡Y mi gente de Cerro Gordo! ¡Y viene lo bueno! ¡Y arriba las mujeres chingonas! ¡No vinieron! ¡No vinieron las solteras! ¡Gritos solteras! ¡Ay, mami! ¡El grito solteras! ¡Bueno! Y que me suene bonito ¡Y que me suene bonito llegar a los maros! ¡Y arriba Teguixingo! ¡Y arriba Teguixingo! ¡Y arriba Teguixingo! ¡Báile, báilele! ¡Báilele! 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 ¡Y arriba Teguixingo! ¡Y arriba Teguixingo! ¡Y arriba Teguixingo! ¡Básalo, básalo! 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 ¡Básalo!